¿Qué tal amigos de Guatefutbol punto com? Es un placer saludarlos en estos momentos y pues básicamente tenemos hoy como invitado a Diego Ávila eh ha sido pues uno de los jugadores que ha llevado el el deportivo Sacachispas y pues le ha notado a a comunicaciones a municipal o sea ha sido fundamental en el equipo motero ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal amigo? Un gusto, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Al final de Diego pues un partido eh pues muy complicado desde un inicio para Sacachispas porque básicamente pues eh quizá no no parecían ser los claros favoritos ante comunicaciones. Sí, la verdad que sabíamos no a al equipo el plan que nos que nos enfrentábamos, sabíamos divertido a las rotaciones, que las rotaciones igual que yo tenía un gran plantel y cualquiera que se haya podido, pues sabíamos que lo iba a ser bien y así fue. Para mí fue un partido muy duro, bastante trabado y ellos también tuvieron muchas opciones de igual, así que gracias a Dios nosotros pudimos llevar a los tres puntos que lo necesitábamos para salir de la zona de abajo. Básicamente pues ha sido importante también tu actuación porque esas jugadas que has sabido aprovechar Sacachispas y tu persona eh pues han servido bastante, un claro ejemplo también fue ante municipal donde marcaste, ahora lo haces también con comunicaciones y pues también has colaborado con goles para el equipo de de la S. Sí, la la verdad que la la idea de uno como delantero no hay. Y como por siempre intenta o quiere disfrutar y marcando goles, ¿no? Y lo lo loco más me he servido yo que todos los goles que he convertido desde que he llegado acá, a lo mejor dicho, cada vez que he podido marcar, gracias a Dios se puede ayudar al equipo y y no me está olvidado. Así que eso yo lo valoro aún más que los goles levantados eh para el equipo, así que por eso no se pone contento y poder seguir aportando en lo que se puede llamar y ayudar para que podamos salvar la categoría, que es lo más importante. Ya prácticamente estamos para que bueno, ya hay pocas jornadas hacen falta para que culmine la fase de clasificación. ¿Cómo mirás eh al equipo de Zacachispas para estos últimos encuentros, Diego? Bueno, la verdad que hasta luego del partido contra municipal estábamos bastante desmotivados o o más bien dicho desaídos por todo lo lo es el resultado y como vierno. Bueno, pero luego el 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 primer temático que está el partido ayer es bastante fundamental hablamos, nos conversamos anoche eh luego del partido y eso creo que es como para tener una motivación extra que podemos salir o intentar en cualquier partido ganar. Así que ahora vamos igual como otros rival directos que están cinco puntos, igual el día miércoles, y bueno los dos últimos partidos y el último contra antiguo que todavía esperamos llegar a la patria y que no puede ir a luchar allá. Bueno, ¿cuáles han sido las virtudes para que Zacachispas se mantenga ahí en la pelea por salir pronto de esa zona del descenso? Bueno, yo creo que por ahí ganar partidos que parecían imposibles, ¿no? Solo hiciste contra el municipal ahora contra las comunicaciones de la gente que pensaba o daba por hecho que íbamos a perderlo contra Cobán también el resultado que nos va al último minuto que podíamos ganar el partido también allá, de visita de lo cual hicimos en gran partido pero bueno, en sí yo creo que la clave ha sido no pensar que somos los peores como lo hemos traído y tampoco los nosotros cuando ganamos, ¿no? Hemos que seguir con los pies a la izquierda nos metimos otra vez en esta lista que en mucha gente ya nos daba compromiso en la salida pero nosotros estamos convencidos que por nosotros y por nosotros a ver estamos en la salida Ahora, pues bueno ahí sí que han sido pocas las horas para celebrar ese triunfo ante el líder comunicaciones y pues que era el invicto también pero ya se viene el Deportivo Iztapa también ¿cómo analizas este este compromiso, Diego? Bueno, la verdad que como tú lo dices ya el día de ayer uno por personal uno habla con la familia y intenta pues disfrutar un poco el tiempo pero sabemos hoy ya nos está con el plan de la mañana y ahora intentamos recuperarnos para llegar a hacer un viaje que hace más o menos cinco o seis horas y llegar el día sábado Sus palabras para despedir esta entrevista Diego a toda esa afición que sobre todo la de Zacachispas que siempre está al pendiente con ese deseo de que el equipo pueda salir de esos puestos de peligro No, agradecerte aquí por la invitación por conversar un poco contigo por su página así que esperando que igual que desuerte lo mejor a ti y estamos con toda la entrada que nos apoya y que siempre está pendiente pues mandales una gran salud y que sigan cogiendo en el club y en el chico Bueno, pues ha sido Diego Ávila que nos atendió en esta tarde siempre los invitamos aquí les voy a dejar las redes sociales para que puedan seguirnos compartir interactuar y pues nuevamente Diego muchas gracias por atender pues esta entrevista Muchísimas gracias y siempre un placer estar con ustedes de la invitación Acuasistemas tecnología y confort en agua una experiencia única en agua para que nos acompañe Gracias.